Atención a esta noticia, dice, polémica el abono noto, tras coincidir siete de los ocho números en dos sorteos realizados en 48 horas. Atención a lo que dice esto, la estadística es una ciencia muy fiable y suelo ser muy certera en sus predicciones. Por eso, la repetición de siete de los ocho números que forman la combinación ganadora el abono noto en dos sorteos realizados con tan solo 48 horas de diferencia ha hecho que muchos usuarios duden de la legalidad de los resultados. El pasado jueves 9 de marzo, la combinación premiada del abono noto fue 8, 21, 23, 40, 43 y 47, con el 26 como complementario y el 7 como reintegro. Lo curioso es que en el sorteo del sábado 11, atención, los números son casi calcados, el 8, el 21, el 23, el 28, 40 y 47, también con el 26 y el 7 como complementario y reintegro. Muchos jugadores del abono noto y usuarios de Twitter no han dudado en tildar de sospechoso que coinciden casi el 100% las combinaciones ganadoras en tan poco tiempo. Otros lo ven directamente como un fraude e incluso aportan datos matemáticos sobre la poca probabilidad que existen de que se produzcan estos resultados. Desde loterías y apuestas del Estado han asegurado que esto es más que una casualidad. Es casualidad, es solo una casualidad, amigos, dice. Tenemos al caso de Tito Derni, donde hay indicios de corrupción del Partido Socialista por todos los lados. Tenemos el caso Negreira, donde el Barcelona, bueno, compraba supuestamente a los árbitros y dentro del gobierno, tanto de Zapatero, estaba el señor Solé, como de Pedro Sánchez, tenían a un cargo. Sería ya el colmo que estos tipos manipularan ya la lotería, amigos. Pero les voy a dar un dato. Esto de que coincidan los números es como si le caiga a usted un rayo. Yo creo que hay menos posibilidades de que coincidan los números a que le caiga a usted un rayo. Y sospechoso no, es que atufa, atufa a que alguien está manipulando los sorteos, porque es literalmente imposible. Y es cierto, la estadística es una ciencia muy precisa y que se repitan estos números en tan pocos días es pues tan improbable como que Pedro Sánchez pueda hacer un doctorado de forma legal y sin utilizar un negro. Por lo tanto, ustedes son muy listos y ahí se lo dejo.